los headers que ya están instalados en este auto es un accesorio fácil fácil de instalar y que los benefician eficazmente del desempeño de tu motor los gases que tal se oye los gases que van saliendo de los cilindros pasan por lo que se le conoce como el múltiple de escape pero el múltiple de escape en un carro normal, en un motor normal pues es un solo tubo y todos los cilindros los respectivos gases llegan a ese tubo entonces es ahí cuando a veces se ejerce una contrapresión porque sale los gases de un cilindro y como hay una sincronización puede haber una contrapresión y no hay un buen desempeño o fluidez de los gases de tu motor entonces la finalidad de poner un header es de que no pase eso sino que pase libremente cada cilindro cada cilindro tiene su respectivo tubo de escape y esos salen hacia atrás ¿no? entonces ya se los instalamos aquí al auto y en realidad el desempeño créanme que es una cosa súper hermosa miren aquí vamos ahorita a lo que es como 70 kilómetros por hora a 2500 revoluciones y le aceleramos Santito y miren pero así el motor se oye más más desahogado fluyen los gases de manera muy muy bien entonces si me preguntan a mí yo se los recomiendo al 100% ahora cuando ustedes compren unos headers si es que lo quieren hacer así para su auto solamente tengan en cuenta que deben tener la misma dimensión y longitud esto para que los gases estén en sincronía y no pase esa contrapresión de los gases ¿no? pues entonces sacamos ya a probar este este bello carrito vamos a cierre tantito tu vidrio ahí ya casi estamos llegando al taller y en esta pequeña rectita vamos aquí si quieres aquí enfócal vamos a ahora que vean que tal miren quedó eso pero al puro toque ¿no? pues en fin ya vamos a iniciar con la instalación bienvenidos a este video sigamos pendientes pues vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es empezar a desarmar aquí la parte del filtro de aire vamos a desconectar de acá quitar aquí y las mangueras les recomiendo que pues pongan algunas marcas o algo para no perder el orden de las mangueras entonces vamos a quitar el filtro posiblemente vamos a quitar el carburador pero ya les vamos a ir mostrando como lo vamos a empezar a hacer ahora vamos a quitar el carburador aquí hay dos opciones una se pudiera quitar y la otra es dejarlo ¿no? pero nosotros lo vamos a quitar aprovechando que vamos a darle algún servicio alguna lavada entonces lo vamos a quitar y para hacerlo pues simplemente hay que quitar todo lo que pudiera impedir que no saliera por ejemplo el suministro de gasolina cable de tierra este cable de la válvula el vacío acelerador y la manguera aquí de el anticongelante ¿no? una vez haciendo esto vamos a quitar esos tres tornillos 1, 2, 3 y vamos a retirar el carburador para ya poder tener acceso ahí al múltiple de admisión así es que vamos para allá una vez que retiramos aquí lo que es el carburador tenemos un acceso ya más directo a lo que es el múltiple de admisión el escape entonces lo que vamos a hacer es quitar 1 2 3 acá está el otro y por el otro lado el lado de abajo tenemos uno que no se ve acá miren porque son 4 1 2 el otro está por acá pero es por el lado de acá por aquí lo vamos a sacar y es este entonces vamos a quitar esta pieza para que entonces tengamos una visión más completa a lo que es el escape que va acá ¿no? entonces vamos a empezar a quitarlos se necesita una llave Allen si no me equivoco este es del número 6 tenemos aquí la llave pero también hay una llave que es condado y ahorita se las vamos a mostrar entonces aquí la metemos y ahí está lo que yo te recomiendo es que te asegures bien que entre completamente y que si tienes suciedad tierra o demás lo limpies porque si no vas a barrer aquí la entrada y va a ser muy difícil que quites el tornillo ¿no? entonces vamos a quitarlos y la llave Allen ahorita se las mostramos pues aquí tenemos ya aquí va el carburador lo vamos a voltear para que vean ustedes como están los tornillos ahí, ahí, ahí ya hicimos aquí un pequeño cochinero pero bueno tenemos uno si quieres así mira para que ya no lo doble yo uno dos tres cuatro cinco y seis seis tornillos acuérdense que esta pieza va así pegada así entonces quitamos los seis tornillos y ya sale esta pieza así ahora nos vamos a ir ahora sí ya aquí a esta parte vamos a mostrarles tenemos aquí ya el escape mire el múltiple tenemos una dos tres y cuatro esas mismas tenemos una tuerca arriba y una tuerca abajo entonces quitamos las ocho tuercas y con eso ya sale esta pieza y vamos a poner lo que es el nuevo sistema ¿no? así es que vamos a quitarlos pues ya tenemos aquí esta pieza aparte de que le va a dar más potencia al auto va a fluir más los aires que salen del motor aquí esta pieza está pesadísima o sea es muchísimo muchísimo peso y en cambio esta ligera están los Hevers ahora como ustedes saben nuestro auto se mantiene podríamos decir original no quisiera yo modificar muchas cosas que le van a hacer un mal por ejemplo miren aquí tenemos esta pieza esta pieza aquí va conectado un tubo de aluminio que va hacia el aire el filtro de aire del motor y le entra aire caliente ahí al carburador para que este trabaje bien entonces lo que voy a hacer es ponerlo acá miren lo vamos a poner así para que siga funcionando original ahora algo más que le voy a hacer es ponerle esta pieza aquí tenemos nosotros una conexión esta conexión va acá y aquí va conectado esto así y sale acá yo lo he visto en muchísimos muchísimos este autos de la plataforma MK2 la verdad desconozco la función de esta pieza si tú lo sabes déjanoslo saber ahí en el video la verdad yo no sé para qué funciona siempre está tapado así entonces para qué sirve no sé pero lo que vamos a hacer nosotros es ponérselo se lo vamos a poner acá lo vamos a conectar y va a quedar podríamos decir este sistema original entonces como aquí ya tenemos tornillos tenemos aquí ya estos tornillos los vamos a soldar para que entonces podamos atornillar la pieza es lo que vamos a hacer ahora acá mire tenemos un sistema como de de amortigua o sea esta pieza debe tener flexibilidad se debe mover mire mire entonces si estuviera rígida se podría romper el escape entonces aquí cuando tú compres el header así te debe de venir con esta pieza esta pieza hace la función los resortes y aquí esto que es como un cono hace la función de allá se mueve hay flex para que no se rompa el escape entonces vamos entonces vamos a a poner estas piezas que les comentamos y continuamos pues aquí queremos mostrarles el trabajo como quedó tenemos aquí la lámina que les mencionaba se le soldaron dos tornillos se sujetó la lámina y así ya podemos meter la pieza que va acá y va a quedar original esta pieza también ya se le atornilló aquí y hay un conducto de esta línea del escape hacia este tubo y ya te quedó original entonces ahí si tú sabes para qué funciona esto dinos cuál es su función ahora vamos a instalarlo simplemente allá vamos a suponer que este es el motor entra así y nuevamente vamos a poner los tornillos acuérdate de que debe tener sus juntas de escape porque si no va a hacer ruido y aparte del ruido puede fallar el auto o también olores en la cabina entonces vamos a instalar muy bien pues tenemos aquí lo que viene siendo la base donde va el carburador la junta salió rota entonces decidimos comprar la junta nueva que es esta me costó 70 pesos aquí se le puso una pequeña capa de silicón entonces la ponemos ponla mi maestro te ayudo ahí está entonces ponemos la junta y vamos a ponerle también una pequeña capa de silicón acá sin olvidarnos de este empaque que tenemos aquí recuerda que lo tenga porque a veces a la hora de desmontar la pieza se cae entonces ahí lo tenemos le echamos tantito silicón y ya entonces le echamos una capa de silicón y lo instalamos aquí queremos mostrarles cómo va el avance aquí ya se apretaron las ocho tuercas de los headers ahí está se ve la adaptación que le hicimos aquí para que de alguna manera parezca parezca como si fuera original como si nada hubiera pasado y ahora mire qué espacio tan grande tenemos aquí se ve se ve muy bien ¿no? entonces instalamos esta base aquí solamente como recordatorio el bono limpiar así como se puede apreciar acá y vamos a instalarla ya pusimos la base del carburador ya quedó todo bien ahora ha llegado el momento de instalar el carburador el carburador lo lavamos interiormente acá sin desarmar ahí vamos a dejar en la descripción del video unos enlaces de cómo darle su servicio cómo lavarlo sin desarmar entonces ya se lavó ahora vamos a instalarlo esta pieza que ustedes ven aquí esta negra es la base del carburador en muchas ocasiones está rota tiene una fisura y falla mucho el auto ¿no? no empareja vibra y es por esta pieza es muy fácil de cambiarla y muy barata entonces ahí ahí está un tip ¿no? entonces vamos a instalarlo así correcto debe de asentar bien libre ahí está y solamente lleva tres tornillos ¿no? correcto entonces vamos a apretarlos y vamos a empezar a conectar los cables mangueras y te vamos a mostrar cómo van por si se te olvidó ahí marcar sepas ¿no? o tengas una idea de cómo van conectados así es que continuamos pues bien pues ya se terminó de armar todo lo puso filtro y véngase para acá tantito vean cómo quedó esta pieza conectada y pues se ve como original ¿no? solamente quien tiene el auto pues se va a dar cuenta de que tiene headers ahí pero hasta la pieza esta quedó como original o sea que aquí no pasó absolutamente nada ya se conectó vamos aquí de este lado les muestro aquí también en lo que tiene que ver con el escape original que es el color café solamente se metió allá con abrazadera entonces no se sueldo nada de lo original todo sigue igual allá es muy importante ponerle la junta donde están esos tres tornillos y ya con eso finalizamos el trabajo pero viene la hora de la verdad vamos a ver si está el rugeleón lo que pasa como lavamos el carburador se vació toda la línea de gasolina lo voy a dar marcha hasta que inyecten de gasolina de gasolina Vamos a esperar a que queme todo lo que se le escurrió al escape porque le echamos afloja todo a los tornillos que sujetan los headers para que no se barriera o algo, entonces tienen mucho residuo, ya que queme todo eso, vamos a ver aca de ese lado, como que le ha oído un pequeño ruido, mira, ya ves, era esto, mira, esta pieza que estaba empujando la tapa, ya se separó, mira, 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 ahí esta, como oyes el sonido, esta brutal, si se oye bien, verdad, si, pues vamos a esperar tantito a que caliente el motor, llegue a su temperatura normal para acelerarlo ya como debe ser y no acelerarlo en frio, mientras vamos a bajar miren aca las revoluciones en tercera 110, ah, si se entiende, una este, desboca, pero, brutal, ah, si, no, pues amigos, definitivamente, es algo muy, muy bueno lo que se le hizo al carro, desboca, pero libre, se desahoga bien y no es por el sonido que aumentó un poquito, no, sino que, pues, pues, pues se siente más así agresivo, no, un sonido, podríamos decir, pues fino, no, el sonido, no se oye de esos autos que van a hacer una ruida, sale en la carretera, vamos ahora a hacer otra pruebita para que vean que tal se oye ahora desde la parte de afuera, no, se siente más rápido, sin las ruedas que se oye ahora desde la parte de afuera, ¡se es boludo, no, 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 no. Gracias por ver el video.